Hola, hoy queremos mostraros cómo dar acceso a otra persona a tu página de Facebook para que la pueda gestionar, subir contenido, moderar comentarios, etc. Para ello vamos a ir a nuestra página de Facebook. Estoy suponiendo que tienes la nueva experiencia de página ya. No tiene sentido mirarlo en la vieja, sino pásalo a la nueva porque merece la pena. Entonces, lo tenemos en la nueva. Hay varias maneras de hacerlo. Una manera es pinchar aquí en Administrar. En el menú de la izquierda, buscar el acceso a página. Y aquí veremos que pone Personas con acceso a Facebook. Le damos a Agregar. Nos explica lo que es. Le damos a Siguiente. Buscamos una persona. Y te dice que la persona puede administrar o eliminar publicaciones, enviar mensajes, revisar los comentarios, crear, administrar y eliminar anuncios de página, mirar las estadísticas. Pero no tiene control total. No puede eliminar cuentas, no puede eliminar personas, etc. Si queremos que tenga control total, que no lo recomiendo, solo el dueño debería tenerlo, podemos activar esta pestaña. Le damos a Otorgar y ya está. Si solo hacemos eso, ya tendría la persona acceso a nuestra página de Facebook. Si queremos darle a través de nuestra página de Facebook a través de MetaBusiness Suite, en nuestra página de Facebook vemos aquí a la izquierda MetaBusiness Suite. Si no, pinchamos en el correo de la cuenta y también está ahí el acceso. Si pinchamos ahí, tenemos lo que es las herramientas de creadores que veréis se puede conectar a Instagram y se pueden hacer muchas cosas. Y desde aquí lo que tenemos que hacer es irnos a Configuración. Bien, yo nunca la encuentro fácilmente desde aquí, entonces directamente pongo aquí arriba, Settings. Si ponemos aquí Settings, si tenemos varias páginas nos dice de cuál, le damos. Y veis que aquí en Personas podemos agregar como empleado o como administrador. Obviamente recomendamos agregar como empleado y le podemos incluso añadir otros roles como analista financiero, editor financiero, desarrollador, etc. Y solo necesitamos agregar una dirección de correo electrónico, darle a Siguiente y con eso nos va a dejar agregar a la persona que desde Business MetaSuite pueda configurar nuestra página, pueda gestionar nuestra página.